¡Gracias! ¡Canta acá el Señor! ¡Toda la tierra! ¡Con alabanza de mí! ¡Saben que Dios es Dios! ¡El Dios hizo para Él! ¡Somos un pueblo y adueblas de su grano! ¡Somos Él! ¡Canta acá el Señor! ¡Toda la tierra! ¡Ciencias! ¡Cantando acá el Señor! ¡Con alegría! ¡Canta acá el Señor! ¡Toda la tierra! ¡Con alabanza de mí! ¡Ven por sus vueltas con gratitud! ¡Cantando acá el Señor! ¡Con alabanza de mí! ¡Ven por sus vueltas! 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 Cierre, canso y yo, dona la glía, cansa del Señor, con la alegría, con alabanza de él. Cierre, canso y yo, dona la glía, cansan el Señor, con alabanza de él. Gracias.